Música El director del instituto experimental nos habla sobre las evaluaciones de admisión que se realizarán para el ciclo escolar 2014. Música Comunidad educativa Jutiapaneca, quiero decirles que ya se enviaron a las diferentes direcciones de los diferentes centros educativos de la cabecera municipal y también a las diferentes aldeas de nuestro municipio, a las aldeas del Progreso también, que es Colinda, a las aldeas de Quesada, ya se envió la convocatoria. Iniciamos el día 5 de agosto la preinscripción de los estudiantes para el examen de admisión de primero básico, recordando a los padres de familia que lo que necesitamos nada más es la fotocopia de la partida de nacimiento de sus hijos, ya que al final cuando sus hijos aprueban el examen de admisión ya no tenemos problemas nosotros con el nombre. ¿Ese es el único documento que debe entrar? Es el único documento, los padres de familia todos los años se han encargado de reproducir las pruebas, ¿verdad? Ellos prácticamente van a la fotocopiadora, ellos son los encargados de reproducir las pruebas que sus hijos vienen prácticamente a confrontar acá con nosotros. ¿Qué contenidos son los básicos que van a tener? Siempre trabajamos en base a... nosotros trabajamos comprensión de lectura en lo que es lenguaje y comunicación y en matemáticas se les da prácticamente a ellos una... se les da un examen para que lo trabajen, lo practiquen en base a eso que a nosotros evaluamos. ¿Cuándo se va a realizar la evaluación? La evaluación la tenemos programada para el mes de octubre, no tenemos fecha establecida aún porque cambia demasiado toda la patalería que piden en el Ministerio de Educación, pero sí esperamos nosotros hacerlo prácticamente la primera semana de octubre. ¿En esta predinscripción hay cuco? No, nunca, siempre. El año pasado hubieron 600 estudiantes, esperamos que el Instituto siempre tenga la demanda que todos los años se ha caracterizado y atendemos a la población que prácticamente se predinscribe. ¿Por el tipo de formato con el que ustedes trabajan, para cuándo está programado que termine el ciclo de este año? El ciclo lectivo del Instituto Experimental prácticamente termina la última semana de septiembre. Nuestros estudiantes se evalúan en el último trimestre y estamos en la segunda semana de octubre, estamos realizando las evaluaciones de recuperación para que así los estudiantes puedan descansar de la carga educativa que ellos manejan, ya que el pensum de los institutos experimentales es bastante cargado. ¿La matrícula de tercero básico a cuánto asciende? La matrícula de tercero básico este año ascendió a 187 estudiantes. Siempre recuérdense que nosotros aceptamos de 200 a 250 dependiendo la cantidad de unos que prácticamente ganan el examen de admisión. A pesar de eso, en primero, pues más de algunos se va quedando y como nosotros no tenemos, no aceptamos repitentes, entonces va diezmando bastante el estudiante, pero a la larga siempre contamos con una población de 180 estudiantes en tercero básico. Gracias.